La gente va llegando al baile Algunas dicen que no, algunas dicen que sí, algunas dicen que no Pero poco a poco la que no bailaba se empieza a mover Y al poquito rato se agarra el más feo con loco placer La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile Y todos los que no son bobos se ponen a buscar pareja Algunas dicen que sí, algunas dicen que no Algunas dicen que sí, algunas dicen que no Pero poco a poco la que no bailaba se empieza a mover Y al poquito rato se agarra el más feo con loco placer Ay que buena está la fiesta mamá, ahí arriba de la calle Ay que buena está la fiesta mamá, ahí arriba de la calle El que tiene una buena pareja, ya de nada, de nada se queja Y el que no pudo bailar una buena, enseguida vacila una ajena Ay que buena está la fiesta mamá, ahí arriba de la calle Ay que buena está la fiesta mamá, ahí arriba de la calle El que pudo venir tempranito, de seguro ligó un pollito Y el que tarde buscó a su pareja, que se alegre de allá una vieja Ay que buena está la fiesta mamá, ahí arriba de la calle El que viene a la fiesta sin plata, es igual que coser sin aguja Es igual que una estoba sin aguja, es lo mismo que landis sin plata Ay que buena está la fiesta mamá, ahí arriba de la calle Ay que buena está la fiesta mamá, ahí arriba de la calle Como goza el cubano aquí en Cuba, como goza el gallego en España Ellos tienen el ramo de uva y nosotros el vaso de caña Ay que buena está la fiesta mamá, ahí arriba de la calle Ay que buena está la fiesta mamá, ahí arriba de la calle No me pongas la mano en el hombro, no me mires así con desprecio Lo que tienes que hacer es cantarme La, 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 la Ay que buena está la fiesta mamá, ahí arriba de la calle Ay que buena está la fiesta mamá, ahí arriba de la calle Ay arriba de la calle Ay arriba de la calle Ay arriba de la calle ¡Suscríbete al canal!